Buenas noches, ¿cómo está? Hay Consejo General de Renovación Nacional el sábado. Entonces la pregunta es, ¿se proclama Andrés Alamán o no? El Presidente de la República, Sebastián Peñera, ha dicho, por favor, quédense tranquilos, ministros, no sigan. Lo ha dicho públicamente, después en privado los ha retado, les ha puesto la tarjeta amarilla. Tiene una de esas, lo proclama. Con Andrés Alamán presente, discurso mediante. Lili Pérez, Senadora de Renovación Nacional, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Lili? Hola, Tomás. ¿Cómo está? Bien. A ver, la UDI dijo, no lo proclamen. ¿Qué andan proclamando? ¿No escucharon al Presidente? Dura respuesta de Renovación Nacional hoy día. Y la moneda tan temeroso por el pato cojo. Dos cosas, Tomás. Yo creo, tres cosas. La primera es, por fin nos podemos reunir para esta entrevista. Lo segundo es que yo creo que no hay proclamación este fin de semana. ¿No va a haber? No. Por una razón, porque Andrés Alamán no quiere adelantar las cosas. Y le encuentro toda la razón. No es porque la gente de Renovación Nacional no lo quiera. Él ha pedido que no sea así. Y tiene razón. El país hoy día tiene muchas urgencias. Hemos tenido un temporal que ya comentábamos antes de esta entrevista, las repercusiones que una vez más tiene este temporal a todo nivel. El impacto en el agua, en los cortes de agua, de luz, que ojalá lo podamos conversar unos minutos más. Pero la verdad es que nuestro país tiene necesidades tan urgentes que estar girando todo en torno a las precandidaturas presidenciales. ¿Cuánto nos queda? ¿Un año y nueve meses? Sí, pero a ver, ellos mismos dan entrevistas. Dicen, soy candidato prácticamente, lo están diciendo. Goldberg dice una cosa, Alamán le contesta, Alamán dice una cosa, Goldberg le contesta. Yo creo que el tironeo... La verdad es que está el tironeo. O sea, y todos lo miramos. Tomás, el tironeo que tienen hoy día los candidatos. Yo puedo hablar por los de, más bien, con más propiedad, ¿cierto? De los de la coalición. Por el cambio, yo creo que ese tironeo no le hace bien a nadie. No le hace bien ni a los candidatos que tienen interés en participar en esta elección presidencial. No le hace bien a los partidos que se involucran, tampoco le hace bien a nuestro sector. Y obviamente no le hace para nada bien al gobierno. Me hace muy mal. Yo estoy de acuerdo. La falta de autoridad del presidente Sebastián Piñera, que le dice cosas a su ministro, no le hace caso. Lo que pasa, Tomás, porque además, por ejemplo, tuvimos una cuenta pública del 21 de mayo que fue una cuenta contundente y que todo el mundo, Moro y Cristiano, han reconocido la importancia que esta tuvo. Y estas cosas son las que hay que relevar, hay que poner en discusión, hay que llevarlas a terreno y resulta que hoy día seguimos, después de dos días de la cuenta pública, de nuevo la discusión. Son las candidaturas presidenciales. ¿Pero no va a haber proclamación este sábado? Yo, sinceramente, creo que no va a haber y yo lo voy a decir por qué. Mire, yo estoy convencida que Andrés Alamán, o sea, yo estoy con él para su candidatura presidencial. ¿De quién no? De todas maneras. Pero ojo, no solo porque sea de Renovación Nacional, si hay gente de Renovación Nacional que legítimamente puede estar con otro candidato presidencial. ¿Así? O sea, ha salido de pronto. ¿Legítimamente, sí? Yo creo que es legítimo. Mira, a nadie lo pueden, nadie está obligado a nada en política y no existe esto de las órdenes de partido. Pero a mí me pasa lo siguiente, Tomás. Dame un minuto para decírtelo porque me nace decírtelo. Yo creo que Chile es un país que tiene tantos problemas de la naturaleza, desastres, de las características que tenemos, terremotos, tsunamis, temporales, que nos sorprenden, que nos dejan perplejos. Todo tipo de fenómenos también del ser humano, la aplicación del Transantiago en la región metropolitana, que es un desastre que afecta a la gente que vive en Santiago. Hay tantas cosas, este centralismo agobiante que se sufre, sobre todo en regiones, que yo honestamente, yo al menos quiero apoyar y jugarme por alguien que tenga la fuerza política para tomar decisiones complejas, en momentos complejos. Y Chile ha demostrado que está lleno de complejidades, de variables exógenas, endógenas, que controlamos y no controlamos. Y a mi juicio Andrés Alamán tiene los atributos para eso. Es más, yo te diría, o sea, si el día de mañana yo tuviera que ayudar en la campaña, ser incluso generalísima de su campaña, yo estoy dispuesta a hacerlo. Pero tiene que ganarle a Bachelet y la encuesta está, pero... Yo creo que lo más importante, Tomás, no es hoy día quién es el mejor candidato intra coalición, sino quién es el que le puede ganar a la expresidenta Bachelet. Yo creo que eso es lo más relevante. Y falta tiempo. A propósito de venir al Consejo General de Renovación Nacional, la disidencia alzó la voz, pero llegado el momento de las elecciones no tuvo candidato. Yo miraba dónde está el candidato de la disidencia, no hay candidato, Carlos Larraíz le pasó la planadora. Entonces yo dije, pero cómo, esto es pura voz, pura retórica, pero llegado el momento de los votos, nada. ¿Qué pasó? Mira, yo tomé una decisión muchos meses atrás, el año pasado. Creo que el desgaste de los asuntos internos de verdad al partido, yo sigo pensando igual. Yo tengo diferencias importantes con la forma en que muchas veces se dirige al partido en temas importantes, como fue la ley antidiscriminación. Yo fui una de las personas que jugó un rol relevante en sacar adelante la ley, voté a favor, y tuvimos muchas controversias en esa ley en particular. ¿Quién nos votó a favor? Por eso te estoy diciendo que yo tengo diferencias sustantivas con la dirección de Renovación Nacional, pero yo decidí hace muchos meses atrás no involucrarme en este tipo de rencillas internas. ¿Sabes por qué? Porque yo mi pasión más fuerte la tengo volcada en mi trabajo como senadora y en mi región. Es ahí donde a mí es lo que más me gusta. Estas no son rencillas, estos son aspectos fundamentales. Es que para mí lo fundamental yo lo sigo teniendo. Yo no he cambiado mis opiniones. Entre ustedes hay diferencias doctrinarias, doctrinarias profundas. Entonces no es una rencilla menor en cómo se maneja un partido fundamental del gobierno. El problema, Tomás, es que a través de los medios de comunicación aparecen rencillas como rencillas menores. O sea, estas diferencias que son sustantivas, si tuviésemos el espacio de darlas a conocer siempre como diferencias sustantivas, bienvenida. Pero, ¿qué pasó con la disidencia? Yo no entendí, de verdad. Yo no. El señor Cepeda se fue a Televisión Nacional. Yo no. Yo tampoco. Pero, ¿cómo no lo entendí? ¿Y qué pasó con Alamán? Lo vi un poco ausente. Este candidato que dicen que tiene que pronunciarse sobre los temas importantes, por eso la confianza recién, ¿no? Yo no lo vi pronunciarse sobre este tema tan importante. Yo quisiera que todos los candidatos presidenciales de nuestro sector se pronuncien más que en los temas internos de sus partidos o desde la independencia. A mí lo que sí me interesa son sus opiniones en temas fundamentales. Bueno, no lo escuché en temas fundamentales. Y no hablemos solamente de su opinión, hablemos de todos los candidatos. Ya, pero de este candidato estamos hablando de Alamán. No lo escuché. ¿Por qué? Yo creo que usted va a tener que llamarlo a él y entrevistarlo. A mí eso no me ha preguntado. ¿Pero no han conversado? Hemos conversado, por supuesto que sí. ¿Y qué pasó? Yo creo que lo que yo le estoy diciendo, los temas internos de los partidos generan, Tomás, un gran desgaste en las personas que se involucran. Es verdad que la confianza en el interior de Renovación Nacional tan rota, Carlos Larraín el otro día decía acá que se sientan juntos, pero... Sí, yo le preguntaba si saludan, sí, pero como que hablan del tiempo, mañana alguna vez se va a llover, como que es una conversación meteorológica. Es verdad. Pero qué divertido decirlo de esa manera. No, no lo vi. ¿No? No. ¿Pero es verdad que están rotas las confianzas al interior de Renovación? Yo la verdad, Tomás, creo que a mí me encanta venir a hablar de política con usted. No voy a hablar de las confianzas rotas o no rotas. Lo que sí, yo no he cambiado mi forma de mirar la política, ni mis ideas han cambiado. Yo tengo ideas de centro derecha. Soy una persona que me gusta mucho estar en terreno, muy dedicada a mi región, y apoyar al gobierno también y a las leyes como senadora elegida. Entonces, no me gusta esta rencilla en la que finalmente termina convertida las diferencias internas. Obviamente que tengo diferencias. Una persona que mira de afuera a la política, alguien, cualquiera, que le guste la política, me dice, a ver, Carlos Larraín es muy conservador, ¿no es cierto? ¿Representa a R.N.? Es R.N. Carlos Larraín. En su mayoría habrá disidencia. La UDI normalmente se dice que es muy conservadora, con un fuerte ingrediente incluso católico, religioso. ¿Quién es más conservador? Entonces uno mira a Patricio Melero, presidente de la UDI, o Carlos Larraín. No todos, por ejemplo, en R.N. criticaron el homenaje a Miguel Krasnoff, entre paréntesis. Sí, usted, el INE, pero no otros. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo se ubica el elector acá? ¿Qué confusión puede tener? Hay que mirar el país y sus proyecciones, ley antidiscriminación. Pero por otro lado, uno ve a Renovación Nacional y Carlos Larraín, llegando a un acuerdo con la democracia cristiana para un sistema semipresidencialista, para eliminar el binominal, no sé por qué, pero para eliminar el binominal, etcétera, etcétera. Hay una confusión bastante grande. Yo creo que hay confusión hoy día en todo, incluida la política. Y creo también que desgraciadamente hay una crisis muy profunda en las instituciones. Y eso afecta también a la política y su confianza. Usted está hablando de confianza. Yo creo que las confianzas rotas, más allá de lo que pasa al interior de los partidos, yo creo que las confianzas rotas están entre la ciudadanía y los poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cómo forma? Senador Horvath, Antonio Horvath. Para mí sería una decisión casi, para mí imposible. ¿Imposible? Sí, yo entré, yo soy de los fundadores de Renovación, entré siendo una niña y la verdad es que para mí yo he estado en todos los momentos buenos y los momentos malos de Renovación Nacional. Le he entregado también, fui concejal, diputada, siempre le he entregado muchas altas votaciones a mi partido, he sido secretaria general elegida por la militancia de Renovación Nacional. Por lo tanto, para mí es un escenario impensable. Lo que sí me interesa siempre es que Renovación Nacional siempre ha estado constituido de sectores liberales y sectores conservadores. De hecho, el presidente Piñera siempre fue parte y es parte de nuestro sector liberal de Renovación Nacional. Por esa razón, nosotros tenemos tanta identidad con su agenda. Y lo que sucedió es que en un momento se veía la directiva de Renovación Nacional, hace un tiempo largo, durante mucho tiempo muy desapegada, desafectada, muy lejana también del gobierno del presidente Piñera. Y obviamente eso generó que muchos de los sectores del gobierno, pro-gobierno y sectores liberales de Renovación Nacional se sintieran lejos de cómo se estaba conduciendo el partido. Yo creo que esas son situaciones que se pueden ir superando, pero lo importante es que nosotros tenemos sectores liberales, sectores conservadores. Nunca un sector, Tomás Yustezal, Victoria Rene, nunca un sector ha intentado aplastar al otro. Creo que esa es la gracia de la convivencia. Bueno, yo espero que eso no pase. Y por esa razón se hizo una lista de, más que unidad de integración, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Hay que darle la oportunidad de que funcione. Una pregunta plantea antes de hacer el alto, porque, a ver, el gobierno tiene que recuperarse en cuanto a apoyo popular, porque si no, no se va a renovar este gobierno. Evidentemente eso es así. O sea, el presidente de la campiñera no tiene apoyo, etc. La pregunta es, ¿qué debiera hacer el presidente Sebastián Piñera? ¿Qué errores que ha cometido, obviamente, no debe volver a cometer? ¿Qué es lo que tiene que aprender el presidente Piñera? Volvemos en un instante. Senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez, está con nosotros esta noche y quedó la pregunta pendiente. Le va mal al presidente Sebastián Piñera, la verdad. Y eso, porque los políticos viven de la popularidad también. O sea, tienen que ser reconocidos. Y resulta que estaba en las encuestas cada vez más bajo. Yo siempre me equivoco, porque yo siempre dije, llegado al piso, aquí empieza el rebote. No hay rebote. ¿Qué le pasa al presidente Piñera? Expectativas, dice él, demasiado grandes. Atrasos, dice él. En un gobierno ejecutivo, nos atrasamos a Magallanes, a Aysén, a Freirina, etc. ¿Qué le pasa? Hay una suma de cosas. Yo creo que el presidente ha reconocido errores que se han cometido en el gobierno. Hay generación de expectativas. Siempre, además, yo quiero agregar algo. Los gobiernos de cambio son resistidos. Y este es un gobierno que ha hecho cambios. Es un gobierno que ha tenido una resistencia bastante fuerte. La élite también. Ha golpeado fuertemente la élite sobre todo económica. Es un gobierno que muchos jamás esperaron de un gobierno que iba a tener un CERNAC activo, un CERNAC financiero. Pero también hay que reconocer que se han hecho cosas que generan mucha resistencia. ¿Eso le gustaría a la gente? ¿La gente cómo va a estar en contra de ser más financiero? Yo creo que fuese quien fuese presidente o presidenta de la República en este momento, yo creo que estaría exactamente igual en las encuestas de opinión pública. Creo que el daño, y aquí hay algo que no se da cuenta muchas veces, ni gente de nuestro sector, ni gente de la oposición, ni del mundo independiente, creo que el daño que se está haciendo a la figura presidencial es muy fuerte. Y yo creo que lo vamos a ver en el próximo gobierno también, sea quien sea presidente o presidente. O sea, el que sea, va a ser una especie de mártir. Yo creo, no quiero exagerar, pero yo creo que está muy complejo el escenario. Y creo que es muy banal leer esto, como que solamente afecta al presidente Piñera. Yo creo que hoy día la crisis que hay de las instituciones, cuando además estamos golpeados todos los días, escuchando, oyendo, leyendo, de que en el Poder Ejecutivo pasó esto, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y nunca tampoco se ponen arriba de la mesa las cosas positivas que se hacen, que hay en todas partes, y son transversales, yo creo que eso también ha generado un impacto que es muy negativo en la evaluación presidencial. De otra razón, en una entrevista al diario financiero, el coteo político. Entonces dijo, la concertación, estuvimos 20 años reclamando contra el coteo, y ahora es el coteo político igual. A mí eso me carga, Tomás. Bueno, ¿y por qué sigue esto? Tomás, Tomás, mira, nosotros, y menos mal que no hay más parteos, porque si no habría que repartir, tendrían probablemente serían más las reparticiones. Una de las cosas que nosotros le criticábamos siempre a la concertación, yo lo recuerdo, es precisamente que existía mucho coteo político en la nominación. Si el ministro era de un partido, el subsecretario tenía que ser de otro. Yo creo que eso es una cosa realmente dañina, porque hay que buscar mejor gente. Yo al menos creo que eso también va dañando también finalmente las instituciones. ¿Dónde ha habido coteo político? Bueno, el coteo político está presente, porque definitivamente son los partidos los que construyen las alianzas y las coaliciones. Por esa razón, Tomás, yo soy de aquellas que empuja que el gobierno, y ojalá sea nuestro gobierno, haga un cambio al sistema electoral binominal. Por tres razones, o con tres criterios más bien. Uno, porque de verdad una cosa que ha alejado a la gente es tener gente que no tiene representatividad y ocupado un escaño. Gente que sale tercera y está ahí. Yo siempre he pensado que, y firmé además, soy coautor del proyecto de las dos primeras mayorías, son las que deben ocupar escaños parlamentarios. ¿Es un proyecto que se vota por persona y los dos primeros mayorías? Los dos primeros tienen que estar ahí. Es muy simple. Yo sé que coincidimos además en ese análisis y en ese proyecto. Segundo, tiene que haber límite a las reelecciones. Para alcaldes, para concejales, para diputados, para senadores, para cores, el día que se elijan popularmente los consejeros regionales, lo perdimos por dos votos hace tres años en la Cámara de Diputados, y ahora está en trámite, nosotros ingresamos un proyecto en la Cámara Alta, que yo espero que tengamos también, no sé si vamos a tener los votos, porque la verdad es que también muchos cuidan la silla, si esto es así. Y esto es transversal, no es que un sector u otro sector. Y también, Tomás, yo creo que eso nos permitiría, y también lo dije en esa entrevista del Día de Financieros, airear la política. Estoy convencida de que hoy día las coaliciones como están, tanto la nuestra, la coalición por el cambio, que ha perdido también ese valor de ser coalición por el cambio. Hoy día somos alianza. Se fue Chile primero, el movimiento humanista cristiano, la verdad es que no está presente con cargos, o sea, no tiene visibilidad en el gobierno. Es que le dijo Jovino Novoa que, ¿por qué participa en la coalición por el cambio si no quiere cambiar nada? Es que la coalición por el cambio, su esencia es el cambio, y su esencia es abrir la puerta a otras personas. ¿Le contestó Jovino? No. ¿No? ¿Se viene acá de rato y en ese lado? ¿No le contestó nada? No, no, no. Pero, por eso le digo, yo creo que hay que hacer muchas cosas que tienen que generar la posibilidad de abrir puertas, y también en la concertación. La concertación es gente muy valiosa, que también está muy cansada, muy cabreada, por decirlo de alguna manera, también de su propia coalición, que los tienen también sujetos a un esquema político que a muchos tampoco les queda cómodo. Vamos a hacer una pausa. Voy a dejar la pregunta planteada. ¿Qué pasa con las regiones? Porque yo veo crisis. Magallanes, Aysén, Freirina, hubo una crisis en la Ruta 5 Sur, un fin de semana largo, entonces se tomaron la ruta porque estaban cabreados con las moscas y finalmente tuvieron que cerrar un vertedero, quevedero no lo cerraban. Todas situaciones en regiones, no en Santiago. ¿Qué está pasando con las regiones? La promesa del gobierno fue otra. Volvemos en un instante. Estamos con la senadora Lili Pérez, nos queda poco tiempo. Las regiones. El otro día, el alcalde de Arauco dijo que Celulosa Arauco pagaba una patente en Arauco de 5.227 pesos. Entre paréntesis, ningún medio dio la noticia, solo Radio Bio Bio y CNN Chile, nadie más. Esto fue, porque el veto informativo en Chile existe. 5.227 pesos, lo pagan en cuotas también. Ay, pero Tomá, por favor. En cuotas. En mi región, Bordecostero, Gintero, Buchoncadí, esas empresas contaminantes son las auspiciadoras de los medios de comunicación. Los únicos cada vez que yo pataleo en la zona es Radio Bio Bio, y te lo tengo que decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha dictado la norma sobre fundiciones, por ejemplo? Ah, bueno. Ahí... La norma... Este gobierno lo prometido, ¿por qué se demoran tanto? Hay un compromiso, y el compromiso se hizo en Puchoncadí. ¿Cuándo? Hace... el año pasado. ¿Y qué les pasa? ¿Cómo que... Mira... No hay que ser muy experto para que la norma... Tomá, tomá, mira. Tampoco hay que decir que no se ha hecho nada, porque desgraciadamente durante, no sé, creo que 40 años tampoco se hizo nada en la zona. A mí lo que me duele con respecto a las regiones es que en los medios de comunicación no hay noticias. En el Valle de la Concagua, hasta el día de hoy, después de cuatro días, la gente sin agua, sin energía eléctrica, Chilquinta, una vergüenza. Una vergüenza. Empresas privadas, Esval, una vergüenza. Negligentes. Las normas legales dicen que estas empresas tienen que responderle a los usuarios, no le pueden cobrar el servicio, tienen que hacer reposición del servicio. Y hoy día, fíjate que hoy día las gobernadoras de ambas provincias, con todos los alcaldes, que son transversales ahí, de todos los sectores, independientes también, hicieron en conjunto un escrito a la superintendencia de combustible y electricidad para que estas empresas sean multadas también. Bueno, ¿qué le pasa a la superintendencia? Mira. La superintendencia los nombra a quién. El presidente. Sí. En el caso de La Polar, están mirando para el cielo. En el caso del lío entre Falabella y el Grupo Cruzar, mirando para el cielo. Pero en el caso de la sociedad encascada, el grupo de Enami, mirando para el cielo. Perdón, de Suquimich, mirando para el cielo. Y ahora con esto, ¿qué pasa? Es lo que yo te digo, pero mira a estas empresas. Yo, la verdad, a mí lo que me interesa es que la gente tenga su servicio, se lo repongan, no se lo cobren y hagan la pega. Eso es lo que a mí me... Pero no hacen la pega. Más me importa. Bueno, hay que... Estamos entre todos haciendo fuerza y presionando porque la pega tienen que hacerla. Y lo de las regiones es así. Y, desgraciadamente, el acceso a los medios de comunicación, de verdad, es una cuestión a mí, me impacta. Y tiene que ver, ¿sabes qué? Yo estoy convencida. Codelco, Ventanas, en todo lo que es Ventanas, en la zona de la Bahía Costera de mi región, de verdad, una empresa del Estado. Es una vergüenza cómo actúa. Y a mí no me da ningún empacho en decirlo. Yo esto se lo he dicho al presidente, al ministro del interior, se lo he dicho a todas las autoridades. El intendente está, ahí tiene un grupo, hasta el Seremia de Salud, que ha dado un montón de informes, ha ido a cerrar Codelco, Ventanas. Los tiene sumariados, Tomás. Pero aquí están, estas empresas son grandes, son fuertes, son importantes, son poderosas. Sí, pero recuerda también que las normativas que tienen, estas empresas son del Estado, pero funcionan como empresas de sociedades anónimas. Tienen funcionamiento de empresas privadas. Y eso también es algo que al final no ha sido bueno. El gobierno podría dictar la norma sobre fundiciones. No lo hace. ¿Por qué? Es que, ¿sabe lo que pasa? Que esto va más allá de una ley. En los molles, mira, en los molles hay que firmar, el presidente tiene para la firma en su escritorio, que ya lo hablé con él, una tiene que caducar un permiso, una concesión a privado, porque el agua está contaminada, ¿ya? Y está absolutamente contaminada en los molles, en mi región. Y resulta que, ¿quiénes son? Yo no tengo competencia como senadora, pero igual me meto, igual me involucro, porque me da rabia que las autoridades que tienen que hacer la pega, y te lo digo con, de verdad, esto sí que a mí me apasiona, mucho más que la cosa interna, a mí lo que me importa. Por eso yo quiero que lo que resta del gobierno y quien venga al próximo gobierno sea una persona que realmente entienda lo que a nosotros nos pasa. O sea, alguien que realmente le haga frente a aquellos que tienen que hacerle frente. No le haga guillitos a las empresas, porque hay empresas privadas que funcionan súper bien y otras que funcionan muy mal, pero que haga lo que tenga que hacer. ¿Usted está dispuesta, en todo caso, a votar por Goldborn? Sí, si fuese el candidato, finalmente el sector, por supuesto que sí. Se nos faltó. Próximo Consejo General de Renovación Nacional, el sábado. En una de esas proclaman a Andrés Salamán y se enoja la U y el gobierno. Nadie se enoja de nada. Aquí lo importante es seguir trabajando y esperar un tiempo. Yo creo que hay cosas más importantes como las que hemos conversado esta noche que estar hoy día ya dedicados a la campaña presidencial. En todo caso, mi candidato, absolutamente convencida, la persona que yo creo que tiene las mayores potencialidades para dirigir el país a Andrés Salamán. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. La señora Lili Pérez, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Gracias. Gracias.